Reporteros que trabajan en Oaxaca confirmaron que la entidad es uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo. Lamentaron que las autoridades no respeten su trabajo y además cuestionaron la falta de leyes y garantías en las que puedan apoyarse para defenderse de las agresiones que enfrentan día con día.